Bueno, nos vamos al campín, pitó Jonathan Ortiz, vamos a ver cómo le fue, pero nos concentramos en lo importante para nosotros, las jugadas, esta fue clarita de Luis Manuel Seijas arrancando en el primer tiempo, siendo surdo le pegó con derecha, a mí me gustó el partido de Seijas, por lo menos, bueno, como dice Sergio, mucho más ganas que fútbol, pero vale, vale, vale como opción, el palo se la negaba a Independiente de Santa Fe, que no liga, la verdad cuando no salen las cosas es muy difícil. El principio de Morphe, ¿no? Cuando algo va a salir mal, todo empeora. Sí, señor, es cierto. Profe, ¿y usted cómo vio Santa Fe? Yo lo vi con mucho amor propio, sobre todo en ese segundo tiempo, donde prácticamente encerró a Jaguars allá, y por ese apuro, por ese moral tan pesado que maneja Santa Fe, no hace goles. ¿Goleador? Mucha ansiedad, falla en la definición, ¿qué puede pasar? Usted como goleador, tantos goles que hizo, pero también cuando hay rachas negativas. Sí, todos hemos pasado por eso, ¿no? Es la ansiedad, digamos, hasta en algún momento que podría decir la desconfianza, pero me parece que hoy sí Santa Fe hizo todo para ganar, pero no se lo da, una por la intervención a veces del arquero, el arquero de Jaguars, sí, está suspendido. Sí, está suspendido Gerardo, entonces, dirigió Leiter, preciado, y el profe Quintero. Sí, Sergio, ¿cómo tiene usted? El tema que estaba diciendo, algunos por tema del arquero les tapó el rival, y otros por mala definición, por ese tiempo de tranquilidad, ¿cierto?, cuando uno está derechito, ahora todas las cosas están contra la corriente. A mí lo que me parece aberrante del Santa Fe de esta noche, que es cierto, creo que hizo más por la victoria que su rival, es la decisión del técnico de llamar a Johan Arango, con todo respeto, otra, otra más de Santa Fe. Esta es la del arquero, que decía, ¿no?, mano a mano ahí. Aquí se quedaron reclamando penal. Ya fue la Johan Arango, mano a mano con el arquero. Que no tuvo nunca margen de sacar un remate más fuerte. Esta fue buena, y muy bien Miguel Solís. Nadie se acuerda de Vanguera ahora, ¿no? Decía lo aberrante de Gerardo Bedoya de llamar a Johan Arango. Yo creo que en un club los principios no se pueden negociar ante una necesidad de un jugador desequilibriente. Sí, tiene razón, no bueno. Yo estoy de acuerdo, respetando cualquier opinión en contrario. Sí, señor, pero no, es muy válido su opinión, no se pueden negociar los principios del club. Centro de Arango, aquí la sacaban de la línea, es que mire, de la línea, y después de rebote, y pegan la mano. ¿Cómo la cabecea Valencia esta? Sí, no, 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 es impresionante. Sí, increíble. Y acá, mire, el arquero, el rebote da al frente, después Ojeda completa. De estas fueron tres o cuatro, muy buenas. Muy buenas jugadas de seis hijas. El centro atrás. Buenísima, porque además da al centro donde había alguien. Claro. Y esta, mire, increíble, es que... No, pero la verdad que si algún día tenía que ganar Santa Fe... No, era hoy. Era hoy. Sí, hombre, tiene toda la razón. La verdad, hoy mereció ganar. Él hizo todo también por ello, ¿no? Respetamos todas las opiniones, pero hoy Santa Fe hizo todo lo posible para ganar. Alguien dirá, le faltó lo más importante, hacer el gol. Sí, es verdad. Pero el fútbol no es solo de resultados, también hay que... De rendimiento, de acciones, de funcionamiento. Lo primero es lo que se garantece a la actitud y hoy la puso Santa Fe. Sí, y lo que sucede es que por la situación de Santa Fe tenemos que hablar de victoria, más que de merecimiento, por la situación. Pero hizo todo para ganar. Más resultado que rendimiento y por hoy, funcionamiento. Acá es increíble esta, porque además, listo, no era nada, pero él no se está tirando ni se está pegando, él se resbala. Ahora, fíjate que casi todos los jugadores del cuadro independiente Santa Fe actúan apurados, ¿no? Sí. Ante la necesidad. Y eso yo lo comparo con un carro. Si un carro...